En directo, desde Totana, acompañando a la plataforma AVE Totana Fuerza Ciudadana. En contra del nuevo trazado del AVE, en contra de la línea de alta tensión, ha llegado un autobús desde las vías. Y aquí estamos, en Totana, acompañando y dando fuerza a los vecinos y a las vecinas de Totana. CC por Antarctica Films Argentina 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 Gracias.